¡Jamás! Y en especial sin titubear, ¿Quién eres tú? SCP-ES-146 ¿Quién soy yo? ES-146 permanece bajo vigilancia continua y aislado en el departamento de Cognito Peligros del sitio 313. ¡Hasta nuevo aviso! SCP-ES-146 fue el investigador en jefe del departamento de Cognito Peligros del sitio 313, Reinaldo Casas. SCP-ES-146 se caracterizaba por crear recuerdos falsos de sí mismo en los sujetos que lo percibían, siendo estos recuerdos distintos en cada sujeto afectado. La designación SCP dada al investigador Casas fue errada, puesto que realmente había sido afectado por una anomalía inoidentificada que mantuvo sus efectos anómalos en vigencia hasta un mes luego de su afección, momento en el cual estos efectos comenzaron a disiparse en los afectados. Actualmente se considera neutralizado. Actualización 28 de junio de 2011 Solo para personal autorizado Bienvenido, director de sitio Objeto SCP-ES-146 Clasificación del objeto Keter Tentativa de Euclid El conocimiento con respecto a la anomalía que afecta a ES-146 permanece accesible al personal de nivel 4 y superior. ES-146 deberá ser contenido en una celda humanoide estándar y seguirá el protocolo de mantenimiento para humanoides. Debido a su naturaleza pacífica y posibles efectos secundarios, se ha decidido que ni ES-146 ni ninguna instancia de 146-1 deberá ser eliminada. Dada la naturaleza inherentemente antimemética de las instancias de guión 1, no son necesarios procedimientos de contención adicionales. SCP-ES-146-1 Son múltiples entidades físicamente similares al investigador en jefe del Departamento de Cognito Peligros del sitio 313, Reinaldo Casas, designado como ES-146. Actualmente existe una entidad guión 1 por cada sujeto con conocimiento de ES-146. Las entidades de guión 1 forman parte de una mente colmena, manteniendo una memoria no recíproca con ES-146. Nota del pie. En este caso, las entidades de guión 1 son capaces de compartir los recuerdos con 146, pero este es incapaz de conocer los recuerdos de alguna entidad de guión 1. Aunque existen diferencias psicológicas y físicas por instancia, todas han sido descritas como si de ES-146 se tratase, por lo tanto, son indiferentes a este último. Cada entidad de ES-146-1 posee propiedades antimeméticas, puesto que solo pueden ser observadas cuando ES-146 interactúe con algún sujeto, la instancia de guión 1 que afecta al sujeto lo suplantará, terminando de interactuar. La instancia de guión 1 volverá a su posición inicial. Es de destacar que, al interactuar con múltiples sujetos, cada instancia de guión 1 se mantendrá solapada en el mismo espacio, logrando que varios sujetos perciban de formas distintas a 146 según su guión 1. La creación de una nueva instancia de ES-146 se da cuando un sujeto es consciente de ES-146. Si esto se logra de primera mano, entonces se creará una instancia de guión 1 única. En caso de que esto ocurra mediante un tercero, la instancia de guión 1 puede ser compartida entre el emisor y el receptor de la información con respecto a ES-146. Se sabe que una misma instancia de guión 1 puede cambiar su personalidad y fisiología con el tiempo, siendo este un efecto directo de un mayor conocimiento con respecto a ES-146. Anexo ES-146-1 Registro de descubrimientos Las entidades de guión 1 fueron descubiertas dos meses después de que ES-146 fuera clasificado como personal de clase E. Durante investigaciones con tratamientos apnésticos y meméticos, se descubrió que en la oficina del Departamento de Cognito Peligros del sitio 313 habían 12 instancias de guión 1, cada una al lado de cada personal de investigación en el lugar. Se procedió a capturar las instancias de guión 1 y entrevistarlas. Todas las entidades presentaron un comportamiento similar de desesperación y ansiedad. Anexo ES-146-2 Registro de incidente El 25 de octubre del 2011, se registró una brecha de contención a las 3.13 de la mañana, cuando 113 unidades de ES-146-1 procedieron a raptar al original de su oficina en el Departamento de Cognito Peligros, amordazándolo y llevándolo sobre sí por varias de estas entidades. El equipo de contención local fue avisado de esta brecha y rápidamente fueron a contenerla. Ocho minutos más tarde, se registró el acceso de las entidades anteriormente nombradas junto a ES-146, a la unidad de incineración local. Se observó al original con múltiples heridas punzantes y aún sangrantes en aparente estado de agonía. Acto siguiente, fue lanzado el incinerador y las entidades de guión 1 se retiraron del lugar. Una vez que el equipo de contención local llegó a la unidad de incineración local, no se encontraron rastros de ningún tipo. A las 6 con 26 de la mañana, ES-146 nuevamente apareció en su oficina sin ningún conocimiento de lo sucedido. No se han registrado nuevos incidentes. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Confuso, sí. Aterrador, sí. Una anomalía que se propaga por el conocimiento sobre cierto doctor. Pero no se preocupen, obviamente el artículo no es contagioso. Por tanto, nadie se convertirá en el doctor redactado. El problema aquí, radica en que este pobre doctor, incluso se pregunta si él, es en realidad el mismo. O es uno de los infectados por su propia anomalía. Es decir, incluso las copias se amotinaron y trataron de incinerarlo. Pero, no funcionó como esperaban. Esto me hace cuestionarme. ¿Qué tan delicado es nuestro concepto de nosotros mismos? Que si convivimos con seres que actúan y se ven como nosotros, cuestionamos si somos nosotros, nosotros mismos. Eh, ok, yo también me confundí. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo, que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.